El jardín interior más grande de España, unas vistas inigualables y maestros en la gastronomía española como Paco Torreblanca, mejor repostero de Europa, José Luis Martín, mejor afinador de quesos de España y uno de los panaderos estrella en Toledo, Antonio Cepas, además de cocina internacional, como la que protagoniza una taberna japonesa. En total 1.300 metros cuadrados con un aforo de 450 personas. Cocina en directo, zona de restauración e incluso una terraza chill out. Todo esto lo encontraremos en el centro de Toledo junto a la plaza de Zocodover en el nuevo mercado de San Agustín que abre sus puertas mañana mismo aunque hoy se produce la inauguración oficial. Hacemos un recorrido por sus instalaciones. Lo hacemos llamar en los arquitectos que hemos desarrollado el proyecto un mercado en vertical. Es una calle en vertical que apetezca subir a cada una de las plantas. Yo creo que esto se verá funcionando. Creo que será algo muy bueno para que el casco histórico no sea el referente histórico turístico sino que sea también el de ocio y el tiempo lo dirá. Esperemos que sea así, que hemos hecho un espacio con mucho alma, con mucho corazón. El chef toledano Pepe Rodríguez ha sido el encargado de supervisar la oferta gastronómica. Y bueno, diseñar un poco lo que sería el perfil gastronómico. No son todas las ideas mías, son de ellos, que son unos profesionales muy válidos. Pero bueno, entre los tres y otro equipo que hay detrás también, pues hemos diseñado un poco lo que sería el plan gastronómico. La inversión total para este gran proyecto ha sido de tres millones y medio de euros y se espera que de los dos millones de personas que visitan Toledo, al menos un 40% se acerque hasta este mercado. ¡Gracias!